La tierra entre el cielo y la tierra Encendiendo las huellas, saludando las antiguas señales Un ojo se abre, el otro continúa parpadeando su tránsito casi inocente Casi culpable en la conflagración roída del eclipse Y es el viento que atraviesa las palabras El tiempo que goza de espiarme acucioso mensurando la muerte Saumándole invocaciones a los fantasmas del pasado Es la luna reflejada con dos rostros distintos en mi sangre Sangre que llueve sobre la sangre de la cruz Río trenzado con la sangre de una llama blanca al atardecer Es la luna que sin la luna relampaguea esta tristeza Siembra visiones en mi carne Luz triturada sobre la sacralidad de la memoria Es el viento que retorna al porvenir El lento adiós a un aldabón de oro en los umbrales quemados del tiempo Años que han tallado en mis ojos la sombra de la ausencia El juego de inventar porfías y muñecos calcados de los sueños Años que me regalan esta complicidad con las muecas del tiempo Sobre la circularidad de la voz que navega otras voces En medio de sombras insepultas Vientos desgarados Lenguajes de arcilla tejidos sobre el ombligo de algún dios Mientras esta mano escribe la otra Habla en voz alta con el lenguaje crispado de raíces Mientras este cuerpo se hunde en la noche Emerge de la misma con un resplandor secreto ¿Qué símbolos? ¿Qué piel? ¿Qué obstinada ontología me dicta sensaciones? No palabras Me unta de otra respiración y me conmueve ¿Cómo no escuchar al fondo de mi cuerpo Un ruido de cuerpos arrastrados? Silencios atravesados por una aguja de plata Un rechinante nudo de coa e inciencio El aleteo del cóndor en un aire tatuado por triángulos ciegos En mi lengua danza una serpiente galopa un caballo Entre el secreto del silencio que no se entrega del todo Y el silencio del todo que se entrega en secreto Adoratrices de los mitos y de la costra fosforescente de las momias Estas palabras esforzados espejos cruzados por el puma cuyos ojos incendian El después Cuerpo con cuerpo coce la coca Contra los hielmos la luna estalla El vaho de la tierra es una invitación al fruto La espada ha cortado las lenguas El alfabeto herido se esconde bajo las piedras Los ojos huracanados de la víbora bajo las piedras Rostro tras rastro construye al cielo el exilio de la piel La extrañeza de la lengua Digo montaña No debiera decir ¿Malco? Me miro en las palabras El acetor mansonido y el papel viento Gramática de la nostalgia quemando el vuelo del águila El tiempo emboscado de una tumba sigue abriendo los ojos al sol Digo todo lo que no entiendo Siento todo aquello que no recuerdo El amanecer me sorprende con mi careta de diablo Sin mi careta de ángel Me sorprende desenterrando en el aire Silencios tutelares Voces peñadas por un escalonado arco iris ¿Quién es mi nombre? ¿Mi nombre es quién? Un ojo mío espía al otro Un ojo mío es el otro mirando el altiplano incesante Mientras me hiere la soledad Desde su reino de pultitud metafísica Las huacas tejen un camino que camino a tientas Por él voy Por él me vengo La mitad de mi cuerpo sospecha que rasga en el sueño Sus mentiras eniestas Lo demás es música que sopla el sol Que baila la luna La mitad de mi cuerpo sospecha que rasga en el sueño La mitad de mi cuerpo sospecha que rasga en el sueño